muy buenas queridos almarxicos y bienvenidos a mi canal soy loquillo karka y estamos en otro capítulo de estelarins y vamos a continuar nuestro viaje por las estrellas y bueno vamos a ver por dónde estábamos en el último episodio nos encontramos con una civilización muy parecida a nosotros y bueno vamos a seguir hemos llegado al tope de minerales vamos a ver si podemos comerciar con esta gente y venderle los minerales vamos a ponerle que le damos al mes algo y le vamos a pedir crédito vale ya no me vienen que estos no quieren pero vamos y esta gente de aquí arriba que creo a ver tiene embajada equivalente vamos a ofrecérselo a ver que tal quiero que me des crédito y yo te voy a dar minerales si la cero vale pues si yo te doy 2 minerales y tu me das 2 créditos pues mira te voy a dar 5 y tu me das 5 y tu me das 5 si quieres claro a ver a considerado aceptar muy bien muy bien me gusta claro que si por qué no por qué no bueno pues ya tenemos algo más de minerales vale o sea de crédito y vendemos los minerales porque para que lo buscamos si están ahí segurando vamos a ver si nuestra nave esta pues se pone a hacer toda la ciencia que nos interesa más sobre todo física si te vamos a buscar física por ejemplo aquí tenemos esto lo que venga aquí por ejemplo y que haga esto también luego aquí también hay un puntito de física y bueno aquí lo estaríamos ya aquí hay 4 guau mira 2 aquí y otros 2 aquí y otros 2 aquí vale los vamos a dejar y luego ya seguiremos poniéndole poniéndole hacia la parte vale y por aquí y pues esto si está dentro lo tenemos lo tenemos farta aquí pero bueno esto no nos interesa ah vale si en el último capítulo seguíamos ampliando frontara como no ampliando frontara más que ampliando limpia eh quiero un niño por aquí y no se como lo voy a hacer pero bueno de momento se va a quedar por aquí bueno en un mes tendremos un planeta luego haremos los 5 y ya empezaremos a crear ese juego vale y creo que vamos a empezar a pensar en pegarnos con esta gente y por qué bueno primeramente porque por aquí abajo bueno es que esta gente fijaros que tiene mucho es que no es que no es que no es que a ver son bastante bajo de los pelo entonces no se no se que como tienen que fijaros la zona de eh no se no se no 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 podemos pasar de ningún lado y solo podemos crear aquí lo vamos a crear para completar toda la capacidad normal que tenemos y bueno como sabe es bonito pero no sirve para nada y bueno vamos a ver como van nuestras ciudadanas no hay nada que mejorar tienen comida bastante además aquí tienen 4 de comida y si es verdad que a ver si es que las podemos poner un poco mas de 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 comida a ver porque con 4 quitarla suficiente esto está saliendo aquí pero vamos a colocar la minería bueno vamos a poner el de investigación vamos a ponerle esto y Akatsuki esperamos que quitar la selva tupida bueno aquí tienen 4 de comida también un planeta bastante grande porque que pasa aquí voy a desmontar el motor del robot voy a desmontar el motor el robot solo hay este y y esto se va a ir para acá y muere tenemos 4 de comida y sumidero profundo y pueden quedar movilizar lo que habría que quitar bueno tampoco podemos mas ganar y esto se esta creando vale pues nada vamos a ir pensando en dar los preparos con esta gente vale aunque su potencia es el potencia de flota inferior y la capacidad de aquí eso quiere decir que aunque tenga el mismo número son mas flojistas vamos a esperar mmm el que he puesto mucho ánimo ay que fallo bueno cuando termine eso es seguro vaya y esto esta de camino y en la investigación tengo que investigar lo del motor de cobertura lo estoy investigando para poder saltar y por aquí vale porque eso vamos a facilitarlo mucho las cosas ah esto es la hiperviedad esa vale ya se ha fundado la colonia esto que es pobre mineral bueno rendimiento bueno vamos a ponerle bueno a ver vamos a quitar esto un momento tenemos un planeta aquí esto y esto y esto podremos quedar sin ser tough de hecho creo que si lo voy a hacer vamos a ver bueno no a ver primero vamos a a mirar esto uuuh no me gusta esto no me gusta liderazgo protocolo pacífico policía artificial sobrevivir vamos a cambiar lo de protocolo del primer contacto lo vamos a poner en agresivo eso va le va le va a dar un poquito de felicidad aquí al personal si creo que lo voy a dejar así voy a hacer esto y que vaya con plan a ver lo que puede pasar para hacer ahí tenemos aquí en uri a ver tenemos aquí uno con el espeleon que es aquí abajo y en la capital entonces dejando esto en express nos vale ¿no? vale pues vamos a crear nuestro sector creando nuestro sector vale que controle toda esta zona y aquí fijaros estamos gastando puestos fronterizos si lo veis tenemos menos 2 uno por cada puesto fronterizo tenemos este de aquí y este cuando yo meta este de aquí veis ya no nos lo cuenta ¿vale? es una forma de ampliar nuestro territorio vamos a así toda esta zona y ese también azor sector aquí haré otro puesto fronterizo y ampliaré por ahí vale vamos a terminar y ahora vamos a ponerle un líder que va a ser este mismo le vamos a poner respetar recursos permitir reordenación claro que sí vamos a poner que nos de un 75% vale y le vamos a dar minerales y energía para que los gasten y lo que no hemos puesto de de generos industriales creo que los vamos a poner investigación aunque aquí hay poca pero no hay bastante hay bastante hay bastante investigación vale hemos investigado mi calidad de habilidad al 100% vale es una de las que me interesan la gran flota la gran flota no cobramos una cerveza vale y hay bastante ciencia entonces si me interesa dedicarlo exceso a la ciencia ahora vale y ya está bueno como veis el mundo tiene 2 planetas dentro de esto ya tenemos 5 3 y ahora solo tenemos 3 podemos seguimos pudiendo controlar otra investigación motor de curvatura bien muy bien la ciudad energética daño por arma de energía alternativas de investigación más 1 podemos aunque no tengamos aquí el acceso directo pero bueno podemos venir aquí ¿vale? controlar el planeta igualmente pero ahora se van a centrar ellos en 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 investigar vale y ya está a ver tenemos este un de deli y lo vamos a unir y lo vamos a mejorar vamos a pulsar la G para que se unan y ahora lo mejoraremos porque se supone vamos a ver espera cierto cierto de hecho para acá no me sea huevón una nave sola y yo no entiendo porque cuando le doy unir se mueve la masa grande y los pequeños se quedan cosas que no entendería jamás así que ya está ya aquí un tirazo de nave por ese mosquito le puse de esta forma pues no sé porque elegimos el OVILLION PAI ahhh ahhh amigues estos son de la otra especie que somos nosotros Bueno, a ver A lo menos, vale, vale Estos son los de la otra especie, vale Oye, ahí nos falta Bueno, es chulo A ver Por ejemplo, el del sector tiene matos de curva El número 2 Sí, eso puede mejorar Pero bien Estas se van a unir Y en cuanto se unan Vamos a mejorarlo Ahí está, se van a mejorar El número Vale Han puesto Han actualizado los juegos Lo que pasa es que yo no lo he hecho Porque A ver No es que estoy en compro de la actualización A mí mucho menos Es que también Me da muchos errores Pero suele pactar Que cuando actualiza Las partidas guardadas Se van a la mierda Entonces Estás Estás de poder seguir con la serie Digo, no Lo actualizo Y ya lo actualizale Cuando acabamos la serie O subió Que es verdad Que no falla De momento Vamos a dejarlo así Esto se puede mejorar Esta granja Para que consiga más comida Ya hemos quitado A este personaje Que estaba haciendo energía Y Puedo poner A ver Y si lo te pones ahí Y tú te vas a poner aquí A ver Si Se le comió bien Y bueno En la capital Poco más Podemos hacer Hay que esperar Creo que Lo voy a dejar por aquí Voy a esperar Hasta que terminemos El acuerdo Con esta gente Y vamos a empezar Dándole torta o algo ¿No? Tentar quitarle Algún planetita No sé Ahora cuando se mejore La flota ¿Vale? Así que nada Vamos a hacer un corte Y luego saquemos Bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí De vuelta Y vamos a seguir Con nuestro viaje Por la galaxia ¿Vale? Después del corte Que hemos hecho Bueno Quiero decir un poquito Lo que hemos hecho Que teníamos aquí Bueno Nuestro imperio Por aquí He fundado aquí Un par de colonias Una de ellas Aquí Es un mundo Gaia Y esta, bueno Lo hice para ampliar Luego me di cuenta Que era un mundo Gaia Quería colonizar aquí también Pero me di cuenta De que no podía No había investigado eso Así que he hecho un puesto Fronterizo ¿Vale? He hecho todo este sector Y bueno Con la Bueno Algunas investigaciones Que hayamos hecho Entre ellas Motos de extubaturas Tengo el 3 ¿Vale? Y El planeta del sector principal ¿Vale? Esto me interesa bastante Yo que ahora mismo tengo 5 Así que Me voy a bajar un poquito El volumen Quizás Porque No me apetece a mí Tan fuerte la música Bueno Lo que estaba diciendo Que Con la investigación Hemos conseguido Que nuestro imperio Crezca Todo esto ¿Vale? Estaba pensando En darme de hostias Con esta gente De aquí arriba ¿Vale? Pero Ahora ya son equivalentes A nosotros Entonces Quizás Lo mejor que haga Sea empezar a colonizar Toda esta zona de aquí Que no la ha investigado nadie Bueno Como tengo un montón de curvatura Pues bueno Ya puedo saltar A un lado y a otro Y me viene bien Hemos conseguido Hemos investigado El polvo de Pitarano ¿Vale? Que ya lo vamos a usar Creo Pero bueno En fin Más o menos es eso Investigaciones Mucha ¿Por qué me ha salido Ese icono raro? No No sé Nada Mucha investigación Hemos encontrado También un par De De nuevos De nuevos De nuevos Nuevo imperio Tenemos Dos puestos De observación Uno aquí Y el otro Aquí En Eskelion A ver Investigación Planta de montaje De cruceros Muy interesante Pues lo siguiente Es cuadrada de misiles Antimateria Daje de nanocompuestos Bueno Más a los misiles Mismo Y esto Cometido Vale Tenemos que mejorar Las naves Infemilidad de gas Creo que me interesa Más esto Para poder tener Más crédito energético Así que Vamos allá Bueno Sí Aquí en este mundo Que he colonizado Resulta que hay Una civilización Preincreligente Estamos compartiendo El mundo este ¿Vale? Y bueno Va a estar No son muy felices Pero bueno Aquí estamos Es una curiosidad En vez de Poner un puesto De observación Directamente Lo que hemos hecho Ha sido Colonizar su planeta ¿Vale? Y además Ha sido Sin darme cuenta Además Que lo ¿Vale? Y bueno Tenemos El cuarto Para las corbetas Este Para los destructores Y voy a hacer Un tercero De ver El deliz Le do Para Los cruceros Y control Y ahí está Y bueno También hemos Investigado Para mejorar Los puertos Los puertos Espaciales Hasta nivel 6 Y vamos A mejorarlos Todo Y ahora Pues Mejoraremos Nuestras Naves Y bueno Estamos Investigando Sondeando Todos Estos Sistemas Que con Control De unas Cuantas Anomalías Y demás Y bueno Vamos a cambiar De objetivo Pero me he dado Cuenta Que esta gente Bueno Son más grandes Que nosotros Estamos aquí Bueno hemos Investigado Una cosa Que no se Ah mirad Mirad Aquí Esto Mascotas alienígenas Hay una En el sistema David David Parece que Kani En fin Son como Sí Mascotas ¿A qué nos vamos a engañar? Mirad Aquí Hay un Aquí hay otra Aquí hay una civilización Que no nos hemos Encontrado con ella Y bueno Sí Hemos encontrado Esos Varios minerales Con las Investigaciones Y las Mascotas Son muy interesantes Porque eso Da felicidad A nuestros Ciudadanos Aquí tenemos Un mundo Que lo podemos Colonizar Pero de momento No lo vamos a Ver Tú Donde Estés Ah vale Tú estás Aquí Pues Siguen Sondeando Sustanas Vas a Te encuentras Por ahí Pero bueno He pensado Dejar Esto Aquí Colonizar Por ejemplo Aquí O aquí Era uno Que había Más Grande Uno De estos Dos Para conseguir Pues Toda Esta Zona Y Luego Unir Por aquí Como sea Y bueno Estamos Mejorando La flota Que si no Me equivoco Sí Espera 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 Tú Aquí Me están Atacando Retírate 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 Eso Uff Menos mal No podía Escapar ¿Qué había Aquí? Un cristal Bueno Pues Ve A repararte Eso Veame Con Ya Cuando se ha terminado De mejorar El puerto Podemos Construir Ya Acorazados De hecho Voy a construir No Aquí No A ver En Uri Estamos Las plantas De Cruzaro Y Aquí Va a ser Sí Aquí Va a ser Donde Hagamos La planta De montaje Acorazados Haciendo 8 Son 78 Y Son 78 O sea Sí 78 Y 86 Vamos a Hacer un Par De acorazados De momento Tu Estás Aquí Pues 20 Sondea Esto Y veis Mundo Gaia Que bueno Es pequeñito Pero bueno Para tener control De esta zona Me venía bien Y A ver Mi nave de construcción Ha hecho Sí Bueno le estaba poniendo Como vais No tengo todavía explotado Aquí los minerales Pero sí que tengo explotado Tengo que explotar Los créditos energéticos Porque Estaba la cosa justita Y A ver Cómo va El sector Va Bastante Bien Pues Aquí tengo Un Resumen Y Tenemos Uno Uno Dos Sí Todo Bien Mundo Gaia Como lo voy a meter Dentro del sector Pues No me va a interesar Ponerle Una Planta De nada Aquí Bastante Física Tenemos Betario Que nos va a dar Energía Así que Es interesante Voy a meter Por aquí Y En cuanto se mejore Esto Ya va por el 2 Esto va a tardar Bueno Bueno Como dije En el 2092 Creo que Podremos pegar Con esta gente En el 97 Que de momento Lo podemos dejar Así Porque se ve Que se han aceptado De hecho Me han pedido Un pacto De no reacción Le he dicho Que no Tenía pensado Darle Alto A la boca Pero bueno De momento Vamos a dejarlo Tal cual Está No vamos A hacer Mucho Collón Intentar Crecer Por una Zona Grande Y luego Ya iremos Mirar De hecho Si colonizo Por aquí Y alcanzo Estrellas Podré Saltar Aquí Si me dejan Estos Llegarán Antes Y luego De aquí Podría Casi Saltar Estos De ellos Saltar Para allí Pero bueno Poquito a poco Ya es terminado Pues vente Aquí Vean eso Y bueno Aquí ya veis Estamos Bastante comida Bastante Caritas energéticos Están felices De momento Nos ganamos Aquí La refinería De Pitario Que Nos da Más velocidad A las Daves Y no sé Si hacerla Aquí La vamos A hacer Aquí Mismo Y ya está Esto Los Cruzeros Se está Mejorando Vale Esto Crece Muy Lento Crece Muy Muy Lento Vamos A hacer Edictos Comida Créditos Energéticos Minerales Colocición Trinación Diversidad Misiones Propagandísticas Felicidad Este planeta Lo he hecho Regulado Pero bueno Vamos a ver Si salimos adelante Con él Y bueno Ya veréis Que Viral La flota Tiene 5000 Pues ahora No sé Si mejorará Porque Creo que era El motor De apertura Nivel 3 Pero bueno En que acaso Lo intentamos Esto es De estrella Más bonita ¿No? Investigación Visiles De antimateria Pues otra vez Mejorada Ingeniería Blindaje Cañones Blindaje Más cañones Daño De armas Explosivas Vamos a poner Y esto es terminado La planta De energía Pues Más plantas De energía Campos De condensadores Uy Que bien suena esto ¿No? Esto da Regeneración De escudo Me gusta Vamos a hacerlo Una especie De escudo Que se regenera O algo así ¿Y esto? ¿Qué pasa? Sigo enciendo Abrumadoras ¿No? Despectivo ¿Es imperio caído En la oficina? ¿Imperio caído? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A que me doy con esto Y me hago junto A esta zona? A ver ¿Qué recursos Tienen por aquí? En verdad No tienen recursos Muy, muy Interesantes Pero bueno Un 44 Lo vamos a dar Más velocidad Pero que total Estamos aquí Esperando Si se ha muerto El gobernador Este no será ¿No? No A ver Este de aquí Pues la vamos a poner Un gobernador Comida Más 10 Costo de granja Hidropónica Vendimiento Este Me gusta Y bueno Tiene comida Si Lo use Bueno Y vamos a poner Más energía Era en Mekong Y aquí ¿Qué pasa aquí? Ah que la población No está desarrollada Del top Vamos a mejorar Todos los datos De energía Para que de esta forma Tengamos más crédito Energético Aquí Mira Este Tú aquí Y tú allí Y tú A mejorarse Y después Construye aquí Esto para que investigue Y bueno Aquí tú de comida Vas bien Pero luego Todavía no es Aquí Aquí Mejoramos El sistema De la energía Y aquí Construye Un silo De estos La red minera Y despeja Estos dos Aquí Aquí Bueno Esto no crece Y en el mundo Aia Tenemos comida Tenemos aire Comida Pues Tú vente aquí Y construyeme Una Una planta de energía Voy a construir Luego Aquí Una granja Hidropónica Y hay Construcciones Para todos Los datos Está ya Investigado Este planeta Vale Salta hasta allí Y sondeame eso Vale Es alta ¿Me está saltando? Sondean Ah Que está todo Sondeando En ese planeta En movimiento Ahora Bueno No les comenté En los primeros capítulos De esta zona Tienen como una niebla De guerra Vale Que los juegos de estrategia Vos Sabéis lo que Y hasta que no la estacionamos Pues se ve así Pero fijaros Que cuando hay otro Otro imperio Pues también se ve raro Y luego Coge otro color Vale Y nos podemos llegar Y ahora que tiene Este Ojalá tuviera Un planeta colonizable Y ya plantado aquí Y así una barrera A ver Y esto 68% Madre mía Tardan en mejorarse Un montón Pero un montón Tardan A ver Puertos fronterizos No tengo Ahora mismo Bueno tengo Pero lo están Gestionando esta gente Y que hay Bueno A ver Esto Esto La nave de construcción No es estación minera Y estos son Los ojos Amigos Esto A ver Esto no Si Bueno No se porque Ahora estamos Ya habéis visto Si os vi fijaros Acaba de ensancharse Los bordes Ojalá llegamos aquí Empujando aquí A ver Por aquí también Retiendo Esto yo no he visto Tienen aquí un anillo Un anillo que es brutal No entiendo yo esto Estoy por venir y liarme a hostia con ella Pero claro Voy a perder y me va a hacer bastante daño Voy a tener que preparar pero bien A ver Planeta de sector principal Ya podemos tener un planeta más El Cinosaur Claro Fijaos El Cinosaur Con los animales Pero como no tenemos Baja los de la merva La merva criada No se que Eh El Cinosaur No se si hacer capacidad En aval o daño Vamos al daño del ejército Vale System survey complete Bueno No hay mucho aquí Sondeame ese Y tú Sondeame ese A ver Si Si Y tú a ver si termina ya de una vez 89% Y vamos a darnos de hostia primero con esta gente Y luego ya Aunque creo Que bueno Como no es muy interesante El tema de colonizar y tal Creo que lo que voy a hacer A ver Nuestro instrumento de detección Recibido por primera señales de radio Pruestamente de activa Obviamente La Federación de Ingeniería Que vive en este mundo Acaba de experimentar Con transmisiones inalámbricas Parte del planeta La construye más detalle En el lanzamiento De su primera y primitiva aeronave De acuerdo con nuestros modelos Su progresión tecnológica Avanza de ritmo rápido Estaba hablando de Esto A ver Si He dado a las máquinas Que tiene mascotas ¿Cómo? Oye Oye Pues eso no lo sabía yo Oye ¿Dónde están las mascotas? Oye Pues interesante Esta gente Tiene que ser mía Antes de que se hagan No sé Que Lo voy a dejar por aquí Pero no sé Si grabar O sea grabar Si Jugar un poquito Fuera de cámara Y mientras grabo Voy colonizando esto Y si hay una guerra O algo Pues Eso Que si hay una guerra O algo Pues entonces ya Si lo subiré Para que lo veáis Pero hasta que no Me dé despalos Creo que entraré Primero a esta gente De aquí Y hacerme con toda esta forma O no sé Si Hacer Lo que decía De eso Si queréis Dejarme algún comentario Un mensaje De un nuevo imperio Que se llama Japatti Soberán Y San Son como caballos Y son estos de aquí Y bueno Ven aquí un planeta Aquí otro Y otro Y aquí algo más grande O lo avisamos A respetar nuestra autoridad Bueno Pues como decía Vamos a intentar Grazar por aquí Vale Haré por aquí Un sector Si no me equivoco De hecho Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ya Espérate Un almirante Mira ya tenemos esto Pues lo vamos a mandar aquí Y tú que ya has terminado Sondea esto ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Pues Créditos energéticos quizás Aquí Un momento eso Y bueno Vamos a mejorar La administración planetaria ¿Qué pasa? Que se ha venido aquí a vivir ¿No? Claro Resentamiento permitido Política Emigración libre Vale Han emigrado No resentado Bueno Vamos a ver Sonja me este planeta Ahí está Ahí está Ahí está Y bueno Dejadme un comentario Para quien crees Que le ataque A A A A Valdari A Valshor Esto de aquí arriba O Nos vamos a por la A ver Vamos a por la Baliza Vale Yo creo que Interesante la baliza Porque como no Imperio caído Aunque sean más Grande O sea Tenga más Potencia y tal Pero No sé Ya me decís Vale En los comentarios Nada Dadle un like Si les gusta el vídeo Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos en la próxima Hasta luego El marxipos Chao